¿Sabe qué, Pacho? El martes, si el diablo quiere, me dicen a cuánto tiempo me condenan. ¿Y por qué sabe que lo van a condenar? Porque me declaré culpable, hombre. Además, no tenía otra alternativa. O me declaraba culpable, o me iba peor. Bueno, las rebajas que ellos hacen a una pena tan grande como esta que nos meten a nosotros, son insignificantes. O sea, según usted declararme culpable, no me va a servir de nada. Claro que le va a servir de mucho. Mínimo, le van a hacer una rebaja de 20 años a la pena. El problema es que lo van a condenar a 200 años. No, no. No exagere, hombre. No, no exagero. Yo tengo una condena de dos cadenas perpetuas. ¿Y sabe qué? Son tan cínicos que me están ofreciendo rebajarme una, si les colaboro denunciando a los narcos que conozco. No me asuste, hombre. ¿Por qué el abogado me dice otra cosa? A los abogados les interesa mantenernos ilusionados para que les demos dinero. Después de que nos condenan, se desaparecen. maldita sea. El día que me metí en este negocio, hermano. Maldito el día que no tuve un papá que me corrigiera. Para no terminar haciendo lo que se me deja la gana. Maldita la droga, los gringos, el mundo. Maldito el día que me tocó. Yo, yo sé que lo abandoné por un tiempo. Pero quiero estar al lado suyo otra vez. No me quiero morir aquí. No quiero vivir, no quiero morir aquí. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. 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 ¡Suscríbete al negro! ¡Suscríbete al negro! ¿Lo conoce? Era mi socio Segundo en la organización, mi jefe Es para que se dé cuenta que en este maldito negocio El que no muere de joven se apudre en la cárcel Nadie escapa de esta maldición, Aurelio ¡Nadie! Una maldición que dice Que ningún narco se muere de viejo Doctor, qué alegría verlo ¿Cómo amaneciste? Bien, bien, con muchas ganas de irme de aquí Ya vienen por mí Pero les dijiste que hay que pagar la cuenta, ¿no? Sí, sí, yo sé Lo que pasa es que mi esposo está de viaje Y no sé cuándo llegue Bueno, Catalina, porque hasta que no paguen No puede salir Sí, doctor, yo sé Pero porque no esperamos a que lleguen Y si no, entonces Usted me fía que yo no le quedo mal Aquí en el hospital no se puede fiar Si se pudiera, con mucho gusto Doctor, por favor Tengo muchas ganas de salir de aquí Si quiere vamos a mi casa Y no sé, se lleva Una pintura O una escultura O no sé, cualquier cosa de valor Bueno Bueno, vamos a ver qué razón te traen Y si no traen el dinero Entonces hablamos de ese negocio Bueno Bueno, sí, señor No me di cuenta que ahora llegó anoche ¿Cómo le fue con las niñas, mi amor? No, muy bien Jota le ofreció al tipo del bar Dinero y lo rechazó Le dijo que no quiere vender Mucho infeliz, tan indolente Pero le vamos a hacer una bien buena Ese miserable, mi amor Citamos a todas las muchachas Esta tarde en el parque ¿Para qué? Jota le va a pedir que dejen de trabajar Le va a financiar microempresas Le va a pedir que dejen de humillarse en la vida De la forma que lo hacen Qué detalle tan hermoso, mi amor Dios tiene que bendecir a ese muchacho Él se merece Todas las bendiciones, mi amor Además que le vaya bien en la vida Porque a pesar de conseguir tanto dinero, mi amor No se ha olvidado de lo suyo No, 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 no Dios mío, no No, Dios mío, no No, no, no Dios mío, 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 no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Dios mío, no Señores de dinero es para la gente Por favor, por favor Dios mío, no No, no, no No, no, no No, no No puedo ser, Dios mío Dios mío, no No puedo ser No puedo No me haga eso, Señor Señor, yo se lo había prometido a las niñas Señor, yo las iba a sacar de eso Señor 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 Yo las iba a sacar de eso, Señor Por favor, por favor Por favor, Señor Dios mío Señor 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 Señor